Y luego por supuesto vamos a hablar del misterioso caso del jugador del Real Madrid que sigue completamente desaparecido tras dos semanas o después de dos semanas de prácticamente no haber participado ni en los entrenamientos y apenas haber jugado cuatro minutos frente al Celta de Vigo. Se trata ni más ni menos que de Marcelo Vieira que una vez más se quedaba fuera de la convocatoria ayer y del que poco se sabe más allá de que tenía unas molestias musculares que le han impedido estar en los últimos encuentros del equipo convocado seguramente se está recuperando pero claro puesto que no se comenta nada no se dice nada pues lógicamente toda la rumorología se dispara. Ahora es llamativo puesto que a principio de temporada tanto Florentino Pérez como Ancelotti comentaban de él que lógicamente era el capitán por herencia después de la marcha de Sergio Ramos y parecía como que le querían dar una relevancia y un papel diferente pero está claro que las circunstancias van en otro sentido. La realidad va en una dirección completamente opuesta va en la dirección de poner a Miguel Gutiérrez principalmente y si no a Alaba en ese lateral izquierdo y desde luego pocas opciones quedan para un Marcelo que en mi opinión creo que a diferencia de otros jugadores sí que ha sentido y ha notado el bajón de rendimiento y lógicamente difícilmente va a tener hueco en este Real Madrid. Es cierto que a lo mejor por el hecho de ser quien es, por el hecho de ser el capitán del Real Madrid pues lógicamente no se le va a forzar a marcharse seguramente cumplirá su contrato y se irá y listo pero está claro que este tipo de ausencias ya en la edad de Marcelo y ya en un jugador de las características de Marcelo pues llaman la atención y hacen pensar que muy probablemente el jugador poco 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 va a entrar en los planes de Ancelotti para este año por mucho que nos duela pues al final la vida del fútbol y la vida del futbolista es así, al final vienen otros, se te pasan por delante y listo. De hecho yo incluso diría que excepto Benzema los demás están ya casi en la cuerda floja. Fijaos con Modric y Kroos el otro día el reemplazo que tienen ahora en el centro del campo que creo que es de todas garantías. Así que veremos a ver si nos enteramos de algo más de Marcelo.